Ya estoy disfrutando del panqué, piña con coco, pero estoy algo, no triste, pero ahí les va mi triste historia. Resulta que me fui sin avisar a casa de mis padres, a Francisco y Maduro Coahuila, unos 40 a 45 minutos de aquí en la ciudad de Torreón, y iba con la decisión de hacerles un postre de, es como sorpresa, este panqué, y resulta que se estaban arreglando para irse a una boda junto con mis hermanas y no me avisaron. Ya nunca me invitan, desde que no vivo con ellos, ya como que ya soy punto y aparte. En fin, no me quise quedar con las ganas y agarré la cocina de mi mamá para prepararles este delicioso panqué de piña con coco. Está demasiado fácil, chéquenlo. Primero agregamos una cucharada de polvo para hornear en un bowl con dos tazas y media de harina previamente cernida, y agregamos también una cucharadita de sal, mezclándolo muy bien con la ayuda de un tenedor, y reservamos. En otra tazón agregamos tres huevos, yema y clara, aquí no se preocupen en separar nada. Agregamos también media taza de azúcar morena, puede ser azúcar glas, pero como mi mamá no tenía, pues le puse azúcar morena. Aquí mismo agregamos una taza de leche, si cuentan con leche de coco, usen mitad y mitad. Agregamos también 140 mililitros de aceite vegetal, recuerden que este agente graso puede ser sustituido por mantequilla derretida. Agregamos 100 mililitros de almíbar donde tenemos nuestros trocitos de piña, y empezamos a mezclar con un batidor globo. Acá bien machín, rompiéndole los huevos. Se escuchó muy feo, pero ustedes me entenderán. Ya mezclados los ingredientes, agregamos poco a poco la harina que tenemos reservada, con la levadura química y la sal, y mezclamos muy bien con el batidor globo. Ya lista la mezcla, agregamos trocitos de piña en almíbar y coco rallado, y volvemos a mezclar. En seguida, agregamos la mezcla en un molde para panqué, previamente engrasado, con aceite vegetal y enharinado, para que no se nos pegue el panqué, y lo metemos al horno a 180 grados por 45 minutos, o hasta que un mondadiente sotenedor salga limpio al pincharlo. Esperamos a que se enfríe, y lo desmoldamos, y lo tenemos listo. Espero que les haya parecido muy fácil la manera en que se prepara este panqué de piña con coco, y empiecen a familiarizarse con este tipo de postres, y pierdan ese miedo al utilizar el horno. No se van a arrepentir. No olviden compartir el video, suscribirse al canal de Toki Sazón para más recetas como estas. Cualquier duda, sugerencia o comentario, en las redes sociales me encuentran. No lo olviden, mientras yo me quedo aquí comiéndome el panqué, solo, viendo una película, y no los voy a dejar a mis papás, de puro coraje.